Gracias una vez más por tu sintonía, gracias una vez más por estar ahí en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Ya la imagen que hemos visto de San José lo van introduciendo todo y es que el Santo Padre nos ha sorprendido con la carta apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo a los 150 aniversarios de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Con corazón de padre sobre todo así que se titula esta hermosa carta apostólica Así José amó a Jesús llamado en los cuatro evangelios el hijo de José. Los dos evangelistas que evidenciaron su figura Mateo, Lucas, refieren poco a poco pero lo suficiente para entender que tipo de padre fuese y la misión de la providencia de que le confió el Señor a José en su misión. Sabemos que fue un humilde carpintero la figura de José despojado con María, un hombre justo, así lo conoce José el justo y que mira que realmente en esta sociedad hoy nos hace falta la justicia. Ahí vemos esas figuras hermosas de José el justo, José el justo. El justo porque se adapta a la justicia, se adapta también a la voluntad de Dios Un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada en su ley a través de los cuatro sueños que tuvo. Después un largo y duro viaje a Nazaret, a Belén Vio nacer el Mesías en un pesebre porque en otro sitio no había lugar para ello, para él en la posada Fue testigo de la adoración de los pastores también, esos pastores que van a adorar al niño Esos magos como algunos quieren llamarlo, que representan respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Pero recuerden que entre los pastores habían de distintas zonas, de Oriente, de Europa y de distintos lugares. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en el pueblo antiguo pone un nombre a una persona o una cosa que significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis También podemos ver que en el templo, los 40 días después del nacimiento José junto a la madre presentó al niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía de Simeón Y Simeón pronunció una profecía hermosa para proteger a Jesús de Herodes Permaneció en Egipto como extranjero, de regreso a su tierra volvió de manera oculta en el pequeño Ahora a tu siervo, dice Simeón, ahora a tu siervo Señor puede dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu salvador, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel Más adelante entonces, desconocido el pueblo de Nazaret, de Galilea, como ustedes saben Donde se decía, no sale ningún profeta de Nazaret Y no puede salir nada bueno de ese pueblo, pero no se equivocaron Lejos de la verdad Ahí en Belén, su ciudad de origen y de Jerusalén, donde estaba el templo Cuando durante una peregrinación a Jerusalén, perdieron a Jesús Que tenía 12 años, él y María lo buscaban angustiado Y lo encontraron en el templo, mientras discutían con los totores en ese tiempo Hay algo importante en todo este año jubilar Recuerden también que un año jubilar lo concede el Santo Padre Para ofrecer gracias especiales a nivel religioso Gracias especiales Y este año jubilar va a tener la indulgencia plenaria ¿Qué es la indulgencia plenaria? Esa gracia que el Santo Padre otorgará a distintos, por peregrinar a distintos templos Pues claro que sí, mira, es el perdón La remisión, la liberación de todas las culpas Todas esas consecuencias que deja el pecado Todas esas cicatrices La cura esta gracia especial que le llama la indulgencia Y en esa indulgencia entonces conseguimos bendiciones especiales El Papa Pío IX Declaró patrono de la Iglesia Católica San José El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores Y Juan Pablo II el Grande, que muchos de nosotros hemos visto Lo declara como custodio del Redentor Custodio del Redentor El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte También San José es patrono también de los seminarios Por eso la figura de San José es muy importante Y que bueno que el Santo Padre nos regala Nos regala en este tiempo Un año jubilar dedicado a la figura humilde Al justo San José Por eso al cumplirse 150 años De que el Beato Pío IX El 8 de diciembre de 1870 Lo declarara como patrono de la Iglesia Católica Quisiera como dice Jesús Que la boca hable de aquello De lo que está lleno el corazón Para compartir con ustedes algunas reflexiones personales Sobre la figura extraordinaria Tan cercana de nuestra condición humana Como es la figura de San José El deseo que ha crecido durante estos meses De la pandemia Y como no recurrir a una figura tan solemne Tan importante Como es la figura de San José Para toda la Iglesia Universal Y hermanos y hermanas Vamos a seguir viendo Todo este Esta carta Este documento que ha emitido el Santo Padre Para declarar este año Como el año de San José El custodio del Redentor El patrono de la Iglesia Universal También ese que ha cuidado de la Virgen María Que ha custodiado la Madre y el Hijo Ese es San José Que la figura de San José Interceda siempre por nosotros En breve Después de la pausa Pues volvemos con todos ustedes En este su programa Pastores Con olor Ovejas Bendiciones hermanos y hermanas Amigos y amigas En el Señor En este su programa Pastores con olor Ovejas Un programa que surge Para orientar Para rezar Para estar con todos ustedes Cada vez más cerca Nuestros pastores Y gracias a Dios Nuestros pastores Ahora en este tiempo Donde ya de Adviento Navidad Están en distintas funciones Misiones Celebraciones Ya estarán con nosotros Más adelante En su programa Por otro lado Llegamos a este bloque Esta sección Que es de actividades Siempre tenemos Actividades Que decir Que anunciar Y que reconocer Sobre todo Cuando han pasado Gracias a Dios Tenemos una iglesia dinámica Una iglesia viva A pesar de la pandemia No nos detenemos El mundo no se detiene Todo sigue adelante Todo se mueve Todo va cambiando Y por eso Nuestras actividades Vamos a recordar Un poquito El día 8 Día de la Inmaculada Concepción Hay que felicitar También a la parroquia San Antonio de Padua Parroquia Evangelizadora mediática ¿Y por qué padre? Oh ha cumplido 100 años De existencia 100 años De transmisión Del evangelio 100 años Evangelizando 100 años Sirviendo Al pueblo De Dios Por eso Ahí vemos Como celebramos Esos 100 años Con Alegría Con júbilo Ahí estuvimos En una celebración Después más adelante Monseñor Benito Clausuró Ahí está Nuestro arzobispo Que fue a celebrar También Fueron realmente Celebraciones Hermosas Conmovedoras Cargadas De espiritualidad 100 años Agradecemos También a cada uno De esas congregaciones Que han pasado Por San Antonio De Padua Quiero agradecer A los La congregación De los franciscanos Que San Antonio Comienza Con los franciscanos Después más adelante Los dominicos La orden de los dominicos La orden de los predicadores Ahí también Seguimos viendo Las fotos de clausura De San Antonio De Padua Fue Monseñor Benito También ahí estuvieron Otros sacerdotes San Antonio Es una embajada Por ahí pasan Tantos sacerdotes Obispos Y que bueno Que es una iglesia Abierta Para Todo aquello Que quieren celebrar Participar Ahí están Una alegría enorme En nuestras Celebraciones Ahí están Toda la La belleza También de San Antonio Que tiene su belleza Su hermosura Y su espiritualidad Propia Parroquia evangelizadora Mediática 100 años De existencia Agradecemos A los franciscanos Que han pasado por ahí Agradecemos también A la orden de los dominicos Agradecemos igualmente También A los claretianos Que pasaron por ahí Por San Antonio De pago En la historia A lo largo De estos 100 años Y también Hay que agradecer La compañía de Jesús Me estaba olvidando Pero que bueno Que me recordé La compañía de Jesús Los jesuitas Que han pasado por ahí Y ahora que está Administrada Por nosotros Los dioses sanos Y que bueno Que San Antonio En sus 100 años De existencia Entonces Ha dado tanto fruto Y hemos recordado También A la celebración A todos esos hermanos Y hermanas Que han dejado Un legado Que han formado parte Que han ayudado Que han colaborado Que han evangelizado Se ha recordado También esa celebración Y también En la clausura O se dio Un reconocimiento A un conjunto De hermanos nuestros Cómo nos reconocer Ahí están Ahí está Ahí está Un equipo Que fue también A La clausura Vemos ahí Hermanos El sábado También Que se fueron Para Acompañarnos A celebrar Igual también Hay que Agradecer también A tantos Obispos Que han pasado Durante Este año Jubilar Agradecer también Las congregaciones Los movimientos Agradecer también A las zonas Pastorales Agradecer a tantos Sacerdotes Que nos visitan Y que están Siempre Ahí apoyando La evangelización A través de los medios De comunicación Eso fue La solemnidad De la Inmaculada Concepción El día 8 De diciembre Del 8 De diciembre De 1920 Al 8 De diciembre De 2020 Entonces 100 años De existencia Felicidades A toda la comunidad Antoniana De Gasque Por eso 100 aniversarios Y entonces ¿Qué pasa? ¿Ya llegamos? No, todo lo contrario Ahora es una comunidad Preparada Para la evangelización Es una comunidad Que tiene experiencia Es una comunidad De una fe madura Que de ahí en adelante Entonces Ya podemos Nosotros Asumir Cualquier misión Y cualquier evangelización Por eso Desde ahora en adelante La comunidad De Gasque Tiene que servir Que evangelizar Y que transmitir Más el evangelio Que nunca Por otro lado Quiero saludar Y también felicitar A todos A todos esos jóvenes De la Universidad Católica De Santo Domingo Que tuvieron su graduación Este sábado Sábado 11 Felicidades A todos esos jóvenes Y también Aquellos Felicitar A todas esas parroquias Que celebraron El día De Nuestra Señora De Guadalupe Patrona O Emperatriz De América Latina Nuestra Señora De Guadalupe Felicidades Quiero felicitar De forma particular En su 50 aniversario De ordenación Sacerdotal Al Monseñor José Dolores Grullón Estrella Que es Obispo De San Juan De La Maguana Y ya pronto Va a ser Va a tomar posición El nuevo obispo De San Juan De La Maguana Que se llama Monseñor Tomás Alejo Es el nuevo obispo De San Juan De La Maguana Un sacerdote De Salido de La Vega De la diócesis De La Vega Y el día 16 De Enero Va a tomar Posición El nuevo obispo Y el sábado Entonces El sábado Este sábado Monseñor Grullón Celebró Su 50 aniversario De ordenación Sacerdotal Gracias Monseñor Por dar tanto Bien a la iglesia Gracias Monseñor Por trabajar En esta Tanto en esta zona Del sur Una zona tan precaria Gracias Monseñor Por llevar la fe A tantos campesinos A tantos sectores A tantos pueblos Humildes Sencillos Gracias Monseñor Por ese trabajo Que se ha hecho Para que también Esos pueblos Puedan cultivar Sus productos Y llevarlo Al mercado Con facilidad Gracias También por trabajar Para que Tantos pueblos Adquieran agua De la mano Con el gobierno Gracias Monseñor Por ese trabajo Que se cuiden Se cuiden mucho Porque hay un Rebrote ahora Del COVID De manera que Mantengan la distancia De manera que Síganse Lavando las manos Cuidándose Sobre todo Con el gel Y sigan Y sigan También Protegiendo A los niños Y a los ancianos De toda Todo este COVID 19 Y de toda Esta pandemia Pues hermanos Y hermanas El Señor Les bendiga Y les proteja Siempre Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre usted Y le acompañe Siempre Amén Bendiciones